¿Qué pasa con el equipo de Pons y Ramos? Las posiciones, en este caso creímos que con Irasoque lo podíamos hacer bien para soltar a Nazarero más por banda y más ofensivo, esa era un poquito la idea. Bueno, creo que es un equipo muy duro, no hay que olvidarse que este equipo estuvo ahí del reducido, que tiene buen plantel, siempre se arman muy bien con jugadores de primera división muchas veces, así que bueno, tenemos que tener paciencia, nosotros también nos hemos armado muy bien, pero tenemos que ser conscientes de que nos falta más funcionamiento, que nos faltan todavía seguir afinando muchas cosas y sí, la realidad es que hay que ocuparse para tratar de empezar a ver si estamos más claros en el juego, que creo yo que es lo que nos está faltando. Entonces bueno, tenemos que ser conscientes, hacer el análisis, el análisis correcto, sabiendo que creo yo hoy no fue un buen partido nuestro, no estuvimos precisos para el juego que queremos y bueno, eso se sintió, la cancha creo que no ayudó tampoco, así que bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo y mejorando. Siempre estamos abiertos a tratar de buscar las mejores maneras de poder crear situaciones y por ende tratar de convertirla. Creo que yo, creo yo en el primer tiempo tuvimos alguna como para poder abrir el marcador, no pudimos y después creo que el rival se cerró muy bien, nos contragolpeó bastante bien, tuvimos también nosotros nuestra defensa muy bien, que pudimos sostener el cero, así que bueno, en base de eso tratar de seguir construyendo, sabemos que estamos en deuda en el juego, creo yo más que nada.